¡Hola! Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 35 de la telenovela turca Todo por mi hija. ¡Comencemos! El capítulo de hoy comienza en la tienda de lanas. El señor Arif llega a visitar a Gonul y le pregunta si se ha sentido mejor. Además le dice que si necesita algo que no dude en avisarle. Gonul le agradece pero allí también está la señora Zeynep así que no es necesario. El señor Arif se pone un poco serio y dice que cree que él no le cae bien a la señora Zeynep. Gonul le dice que eso no es cierto. El señor Arif dice que mejor se va. Él se despide y sale de la tienda. Gonul toma su celular y decide llamar a Zeynep. Por otro lado vemos a Zeynep en la cocina hablando con Kaide. Ella recibe la llamada de Gonul pero aún no quiere contestarle. Ellas hablan de turna y Kaide le dice a Zeynep que hizo bien en llevarlas allí. Pero ¿qué pasa si Zule hizo alguna locura? De todas maneras deben tener mucho cuidado. Zeynep le dice que no se preocupe pues el comisario Sinam ya sabe que ellas están allí. Kaide le pregunta si sabe cuánto tiempo se quedarán en su casa. Zeynep dice que no lo sabe pero por ahora debe ganarse la confianza de Zule y así puede que haga algo bueno por su hija. Zeynep le agradece a Kaide por aceptarlas en su casa y ellas vuelven a la sala. Todas se sientan junto a Zule y Turna y a Zeynep le lleva un jugo de naranja. Ella dice que sabe que a Turna le gusta. Zule les dice que no la llamen Turna pues su nombre es Melek. La pequeña está triste y dice que no quiere nada por ahora. En ese momento Zule recibe una llamada de Zenguiz. Ella sube un baño y muy asustada recibe la llamada. Zenguiz le dice que vuelva a la casa ahora mismo o él mismo la encontrará. ¿Cómo se atreve a dejarlo allí tirado después de casi matarlo? Zule asustada solo le dice que no volverá pues sabe que la matará si lo hace. Ella cuelga la llamada y Zenguiz enojado asegura que la encontrará como sea. Zule sale del baño y se encuentra con Kaide. Ella le dice a Zule que Zeynep le contó lo que había pasado y supone que fue grave puesto que Zenguiz la acechó a la calle. Zule le dice que el asunto no tiene mucha importancia en realidad. Él es un hombre que se enfadó y decidió sacarlas de su casa. Zule le dice a Kaide que se quedarán en su casa por unos días hasta que todo se calme. Zule baja a la sala y ve que Gamse, Durú, Melek y Zeynep están riendo. Ella llama a Melek a su lado y le pide a todas que no olviden que ella es su madre y siempre será así. Solo estará en esta casa por pocos días y luego se irán. Zule le dice a Melek que si tiene hambre le preparará sus tostadas francesas que tanto le gustan. Kaide le dice a Zule que no puede darle solo pan a su hija, necesita más comida. Zule dice que a Melek le encantan y eso es lo que le darán. Melek muy triste dice que así es, le encantan las tostadas. Todas quedan en silencio. La escena cambia a Zengis. Él va al lugar en el que Nesmi tenía a Zule y le reclama a Tahir por su mujer. Zengis asegura que la tienen escondida allí así que salga ahora. Tahir le pide que se calme y le dice que si su esposa se perdió ese es su problema. Zengis toma un palo e intenta golpear a Tahir pero otro hombre lo detiene y le pide que se vaya de allí ahora mismo. Zengis sale del lugar y está aún más enojado con Zule. Ya es de noche y Zule está preparando las tostadas para Melek. Asiye intenta ayudarla pero Zule es grosera y la grita. Asiye le dice que a Melek no le gusta el queso azul. Y Zule se disgusta aún más y dice que le dará una bofetada si sigue corrigiéndola. Kaide entra a la cocina y le dice a Zule que Asiye solo hace su trabajo así que ya pasen a la mesa a cenar. Zule recibe una llamada de Tahir pero decide no contestarle. En la mesa todas están cenando y Melek solo tiene en su plato un par de tostadas. Kaide le dice que al menos le ponga un poco de ensalada pero Zule se niega. Zule le dice que los niños deben alimentarse bien y no de esa manera. Zule les dice que dejen de creer que conocen muy bien a Melek y que saben que le gusta y que no. Ella es su madre y es quien conoce a su hija. Zeynep mira a Melek y les dice a todas que mejor hoy cenarán tostadas. Todas dicen que sí. Melek sonríe y todas comienzan a cenar tostadas. Nos vamos a la casa de Gonul. Ella está cocinando. La señora Zeynep llega y le dice que está haciendo hojas de parra rellenas. Esa era la comida favorita de su hijo y le encantaban. Gonul le dice que las está preparando para ellas dos. La señora Zeynep le dice que prepare más y ya verán si cuando su nieta Zeynep se entere de la verdad le bastará con un plato de comida para perdonarla. Gonul solo se queda mirándola en silencio. De vuelta en la mansión de Kaide, vemos en una habitación a Zule y a Melek preparándose para dormir. Zule recibe de nuevo una llamada de Tahir. Ella sale de la habitación y Tahir le dice que Zengis ha ido allí y armó un escándalo. Pero tuvo suerte de que Nesmi no haya estado allí o hubiera sido peor. Él le pide a Zule que se encuentren mañana para hablar. Ella le dice que está bien, pero debe ser en un lugar seguro. Tahir dice que le enviará un mensaje con el lugar. Zule cuelga y vuelve a la habitación. Melek le pregunta si Zengis no murió. Y Zule le dice que debe llamarlo padre y no Zengis. Ella le pide a su hija que no debe contarle a nadie lo que pasó. Pues Zengis está muy enojado y no puede encontrarlas. Más tarde en la noche, Melek visita a Zeynep en su habitación. Ellas se abrazan y están muy felices. Melek le pide que la deje dormir allí. Pero Zeynep le dice que no puede. Así que le contará un cuento y luego volverá con Zule. Melek le dice que está bien. Al día siguiente, vemos a Gonul muy preocupada porque Zeynep quedó de recogerla para ir a una cita médica. El señor Arif entra a la tienda y le dice que él la acompañará. Gonul le agradece y ambos salen de la tienda. Por otro lado, vemos a Zule despertando. Ella se da cuenta de que Melek no está a su lado y sale de la habitación llamando a su hija. Zeynep se despierta y se da cuenta de que Turna se quedó dormida a su lado y escucha a Zule llamándola. Zeynep despierta a Turna y le dice que deben hacer algo para que Zule no se dé cuenta que está allí. Turna le dice que tiene una idea. Zule está en el primer piso buscando a Melek y sale un momento al jardín. Melek baja rápidamente con un ramo de flores que había en la habitación de Zeynep y Zule al entrar la ve. Melek le dice que estaba afuera recogiendo flores. Zule le dice que está bien. Ella va a la cocina y se encuentra con Kaide. Zule recibe una llamada de cenguis y no contesta. Kaide se da cuenta de esto y le pregunta si su marido la ha golpeado. Zule mira hacia otro lado y no responde. Kaide le dice que sabe que si quisiera podría empezar una nueva vida. Zule sabe que no es fácil pero hay muchas madres divorciadas que trabajan y cuidan de sus hijos y ella está dispuesta a ayudarla. Zule no le cree y sale de la cocina. El capítulo acaba con Cenguis. Él decide llamar a Zeynep. Ella contesta y Zeynep le pregunta si alcanzó a entregarle el dinero a Zule antes de que desapareciera. Zeynep le dice que no. También la dejó esperando y no llegó al encuentro. Zeynep le dice que si ya tiene listo el dinero. Él cumplirá con su promesa. Harán el intercambio de la niña por el dinero. Y no dejará que Zule las moleste nunca más. Él la silenciará para siempre así que esté pendiente pues él la llamará pronto. Zeynep cuelga el teléfono y se queda pensando en las palabras de Zeynep un poco asustada. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!